¿Cómo nació la feria esta? Nació de la afición que hay, los aficionados que estamos, ya está, así nacimos. Hombre, tiempo, y hasta que se organizó y tal, tiempo, más de un año, dos o tres, hasta que sea, bueno, ya lo sabes tú. ¿Cómo se empieza una afición? Bueno, pues se suele empezar de niño, hay que ser un poco aficionado a la historia y a los tiempos pasados, porque si no, no se tiene ilusión en guardar cosas. Y, en fin, yo creo que es fruto de un instinto natural y de una educación que se ha recibido en algún aspecto en favor del coleccionismo, nada más. ¿Cómo te iniciaste? Pues como dice Jesús, de Chavalla, esto se lleva en la sangre o lo que sea, pero es una opción que he tenido siempre. Y luego, pues claro, cuando formamos ya la asociación de Numismática en Caspe, pues es cuando nos empezamos a conocer todos. Y como esto, aparte de que es muy bonito, además es cultural, tanto la numismática como la filatelia, pues es una cosa muy interesante. Y este año, pues está saliendo bastante bien, procuraremos que en los años siguientes, pues vayamos mejorando los pequeños fallos que pueda haber. ¿También coleccionas TVOs, cómics, como se les dice ahora? Los guardo desde niño, los guardo, sí, alguna colección guardo de niño, de los años 40. Por ejemplo, el Guerrero Antifaz, que se empezó en los años 40. No, ese no, ese no, ese no. He conservado el Guerrero Antifaz, ese le conservo, porque de ese tengo muchos. Y seguidos, además, la colección. ¿Y Jesús, por qué tipo de moneda empezaste? Oye, el duro que me dieron de comulgar. En el año 37, por ahí, en Zaragoza. Ya un debe estar por casa. ¿Y como se dice, el duro de la primera comunión? El duro de la primera comunión, un duro de plata, me lo dio don Alejandro Palomar, doctor de Zaragoza. ¿Y usted? Pues yo, ¿por qué? ¿Quién es más especialista? Porque, no, yo cuando estaba en casa y venían a pagar los plazos del ganado que habían comprado a mi padre, pues solían traer monedas, y mi padre me decía, oye, sepáramelas, júntalas y califícamelas. Y allá empecé a distinguir las perras gordas de las perras chicas, las pesetas de los duros, y los reales, y eso me creó una afición, y como empecé a ver caras distintas de reyes y tal, pues nació de las ganas de hacerlo. ¿Qué domina en su colección? ¿Histórica, pictórica? Yo, lo que más me ha llamado siempre la atención es la moneda ibérica, y la moneda romana o hispanorromana, sí, la moneda antigua. ¿Filatelia no tiene verdad? Filatelia sí tengo, sí, sí, he sido filatélico antes que numismático. Pero eso ya venía de mi tío Santiago, la hermana de mi padre, que ya era un aficionado a la numismática, a la filatelia, y ya me indujo a ello. Sí, algo empecé yo, pero luego no supe terminar. ¿Me puede contar alguna de estas colecciones, alguna rareza? Bueno, y aquí, por ejemplo, he visto antes aquí el famoso... La colección submarina del... Correo submarino, que este surgió porque durante la guerra se quedó y comunicado Valencia y Barcelona con Maleares. Entonces montaron con un submarino la manera de llevar el correo, y crearon un sello, un tipo de sello especial, que aquí está en las seis monedas que había, para transportar esos pasteles o sobres, periódicos o lo que fuere, de un sitio a otro. Esta es una cosa muy curiosa y peculiar. De la moneda, pues allí he puesto la explicación de por qué es la perra, y por qué es la perra, y la perra chica y la perra gorda, que en mis tiempos era completamente normal, y que es debido a que había unos leones del escudo, como los del Congreso de Madrid, y la gente pues lo calificó de perros, porque no habían estudiado zoología, ni había fotografías, entonces ni libros que expresasen eso a la mayoría de la gente. Les llamaron las perras. ¿Hay alguna anécdota sobre el coleccionismo? No, yo no se me ocurra ahora ninguna. ¿Tener afición? Sí, no sé. Lo más difícil del coleccionismo es saber cuándo te entras con un timador, cuándo alguien te está engañando, y tener cuidado y evitar eso. Eso es problema de experiencia. Experiencia y fijarse en los tipos que te venden y calcular qué tipo de persona es. A mí yo he tenido, por ejemplo, gitanos que venían a traerme monedas de Jaén, sobre todo de algunas zonas, que recogían ellos ilegalmente, y venían a venderlas, me las vendían allá. Y al cabo de tres o cuatro viajes, uno me trajo unas monedas que me interesaron, eran falsas, eran reproducciones falsas. Ahí aprendí una lección. Pues bien, así poco a poco vas aprendiendo las lecciones. Y a distinguir los metales y... Eso también, pero claro, ahí tienes la ayuda de la química, que te ayuda a descifrar qué tipo de metal. ¿El billete también es fácil de detectar...? Yo de billetes no entiendo. Mi tocayo Jesús sabe más de billetes. El billete, hoy con los ordenadores, pero se ve. El papel no es el mismo, la gualuz no lo pueden hacer. Realmente falsifican muy. Porque, por ejemplo, hay sellos que si salían falsos, algunos tienen más valor, aunque los normales. También hay falsificaciones. Sí, también hay falsificaciones. ¿Y una manera de empezar una colección? Incluso hay cosas que las hacen, que resulten legales. O sea, las monedas cambian una letra o modifican algo para poder justificar que no es una... Exactamente. Ahora les obligaron a poner la R de reproducción. Pero ahora no la ponen y cuelan. En los mercadillos cuelan. Es muy recomendable cuando compras cosas, comprar a profesionales. Precisamente en los mercadillos es donde hay más riesgo de que te metan algo falso. Tanto en moneda como billete. En los mercadillos se montan por todas las capitales. Es más seguro comprar en tiendas anumismáticos a profesionales porque ahí ya no te van a engañar porque no pueden. No deben, no deben. Claro, pero a mí me gusta ir al mercado público. Me gusta ir cuando voy a Madrid. En Valencia voy casi todos los domingos a la lonja. En Barcelona también iba muchas veces. O sea que me gusta ir al mercadillo porque siempre es una sorpresa. Sí, ahora tienes tres sellos para cambiar, ¿verdad? Sí. Sí, pero tres que me timaron hace muchos días. Hace dos meses. Bueno, no que menos, menos. Hace dos semanas. Y ahora un consejo para iniciar una colección de monedas o de sellos. Sí, bueno, eso ya es una cosa muy especial. El sello se almacena y se retiene, se conserva con mucha facilidad. La moneda necesita más espacio, más cuidados, más vigilancia y también las dificultades son mucho mayores en la moneda que en la filatelia. La omismática es sumamente difícil a veces catalogar y valorar bien porque no es fácil valorar una moneda. Se dicen en perfecto estado, en medio estado, cualquier arañazo, cualquier cosa, rebaja el valor. Es muy distinta de valorar que el sello. Más difícil. Eso, una moneda, pues pasa como el ganado. Una oveja vale 15.000 pesetas y otra oveja vale 40 duros. ¿Entiendes? La moneda pasa igual. Una moneda perfecta con flor vale 15.000 y una que esté tocada, pues ya... Sí, sobre todo los billetes. Los billetes flor de cuño, que puedan valer por un precio de 100.000, si está muy usado, pues baja a 15.000. Pero claro, el coleccionismo, pues con arreglo a la capacidad que tiene, ¿a qué tipo que tiene uno? Pues tiene que comprar, aunque sea usado, pero tenerlo. Dicen, pues me faltan estos dos de la colección de Franco, por ejemplo. Y pues los tengo que comprar usados porque nuevos, luego no vale mucho dinero. Y también los hay, pero claro, hace falta mucha... Quería darte una anécdota curiosa, y es que el mercado es muy artificial. Y lo regulan unos cuantos, pocos, pero unos cuantos profesionales. Y los demás se dejan influir. Quiero decir, por ejemplo, cuando yo era joven, valía más un sello usado que un sello nuevo, porque se consideraba que el sello nuevo no había cumplido su misión, no había hecho nada. Y nosotros íbamos a pedir en correos, yo tenía el novio de mi hermana, después fue su marido de mi hermana, de jefe, a pedirle que ligeramente nos marcasen con un fijasellos, con un marcasellos aquello. Resulta que después los profesionales fueron almacenando moneda nueva y después desvalorizaron la otra para vender ellos la nueva que tenían. Este es un problema muy grave. O sea, el mercantilismo influye extraordinariamente. Y muchas veces las valoraciones son falsas. Valoran, hacen que suba el valor de lo que ellos tienen. Y eso es muy especial.